Monchi, están en cuarto de final con un empate de visitante que nos mantiene en este provincial porque tiene ventaja. ¿Cómo analizás el equipo en lo que vienen jugando hasta ahora? Sí, sí, como decís vos, sacamos un empate que por ahí nos deja un poco el sabor amargo del sábado pasado porque nos empatan sobre el final. Si bien por ahí no tuvimos un gran partido como lo veníamos haciendo, pero bueno, habíamos conseguido la ventaja y bueno, sobre el final, como te digo, no se logran caer con el empate y bueno, que para nosotros iba a ser muy importante traernos un triunfo de allá. Pero bueno, tranquilo, preparando ya esta semana para afrontar el sábado nuevamente el compromiso de la revancha contra Macachini y tranquilo porque sabemos que por ahí un empate nos deja, nos dejan el campeonato, pero tampoco confiarse que ellos también están a un gol de la clasificación. Así que nada, por ahí en lo que va el torneo creo que venimos de menor a mayor, por ahí el último partido creo que podríamos haber hecho un poquito mejor las cosas, pero bueno, el rival también juega y eso influye. Monchi, este campeonato justamente es de los que por ahí menos está tocado jugar, siendo el año pasado uno de los referentes del equipo. ¿Cómo lo tomás vos? ¿Cómo ves este panorama? No, no, tranquilo, siempre tranquilo, trabajando, tratando de dar el máximo siempre, en cada entrenamiento, cada vez que, cada rato que me toca jugar, cada partido que me toca entrar, tratando de ayudar al grupo y por ahí como decimos siempre, tratando de aportar desde donde nos toque. En lo que es tu posición, naturalmente te dimos jugar como 8, pero también lo haces muy bien de doble 5, ¿cómo te sentís mejor? Sí, por ahí el año pasado por una cuestión más que nada de necesidad, de que no éramos un plantel muy largo, hice casi todo el campeonato de ahí de doble 5, saltándome un poquito, pero creo que donde mejor me siento es sobre la banda derecha. En cuanto a juego, obviamente ustedes tienen la ventaja como te decía, pero tampoco no hay que relajarse ante esto, porque vimos allá que Macachín tiene por ahí jugadores de jerarquía donde en cualquier momento te pueden convertir y ya se hace otro partido desde ahí. Sí, sí, seguro, como te digo, no hay que relajarse, no hay que confiarse, sabemos bien que el empate nos deja en la semifinal, pero bueno, como te digo, vamos a salir a buscar el partido, a buscar ese gol que nos va a dejar más tranquilos más que nada en el partido, después de tratar de manejar la pelota, algo que por ahí no pudimos hacer mucho el sábado pasado, como si vos, ellos de invitada de cancha para adelante tienen muy buenos jugadores, muy buen pie, saliendo ahí desde Ángel Arco, desde Turri, creo que ellos son los que manejan un poco los hilos de Macachín, así que trataremos de tapar esos caminos para que no puedan tener fútbol. Pensando muy a futuro, falta todavía el partido que se va a jugar el próximo sábado, falta todavía las instancias semifinales, pero sin duda que la gente de Castex mira que en la final se puede dar el clásico. Sí, 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 seguro, creería que sería un partido hermoso, la verdad, tanto para la gente como para nosotros, sería por ahí algo histórico que se puede dar, pero bueno, nosotros estamos más que nada pensando ahora solamente y exclusivamente en Macachín, que es la revancha que nos toca y tratar de dejar a Racing en semifinales. Gracias y suerte para que se viene. No, de nada.